¡Este es el zombie Kiklaas! Decimos entonces que ellos son Psycho Circus. Cuando termine el Apocalipsis, ¡comienza el Cibermédico! ¡Señores y señores! ¡La caravana Estelar proyecta a la máxima figura de la lucha libre, amables amigos! ¡Solo hay uno y él es el enorme y sensacional número uno, ¡Cibermédico! ¡Cibermédico! ¡Lucharán a ganar la caída sin límites de tiempo! ¡La legión extranjera arrancó con todo! ¡No esperó Cibermédico a nada, doctor Morales! ¡Efectivamente, Arturo Rivera García, amables amigos de la República Mexicana! ¡Aquí estamos arrancando! ¡Vaya locura! ¡Aquí en el Catepec de Morelos, cómo se le entrega el dios de la lucha libre al extraordinario Cibermédico! ¡Vaya personalidad de arrebato! ¡Vaya idolatría! ¡Vaya manera de atacar! ¡Esta que es la temporada esteradísima número 18 de AAA! ¡Vaya Cibermédico y más delgado Arturo Rivera García! ¡Aquí está mi patrón, al cual quiere descontar el Cibermédico! ¡Recordar la golpiza que la legión extranjera cuando dejaron vallado el sangre al Cibermédico! ¡Que no hubo poder humano que detuviera a las fuerzas reales y fieles de Conan! ¡Cibermédico lo dejó! ¡El mes de diciembre le fue peor que a Piñata en Patio de Vecindad! Bueno, pues ahora la situación es completamente diferente porque tiene el apoyo de estos Aico Circus, que son, pues primero van invictos. Además, créanme ustedes que son un cheque al portador, porque si los programaron a Cibermédico, bueno, pues ya va ganando 1-0, ¿eh, doctor Alfonso Morales? La situación ahora es completamente diferente y ahora sí que Conan, Conan tiene que ser, tiene que ser una huida, ¿eh? ¡Bájame! Amables amigos, esta es una revolución de la emoción, vaya mixtura, vaya textura, vaya mezcla. ¡No los Aico Circus y el dios de la lucha libre que regresa hoy, más poderoso que nunca! ¡Ah! ¡Escúchalo ustedes! ¡Me gusta! ¡Me gusta lo que tú expresas! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más el Cibermédico! ¡Escúchalo ustedes! ¡Eso! ¡De regreso! ¡Cibermédico Rivera! ¡Ahora a ver de qué forma lo denostas como es tu estilo! ¡Con Cibermédico Rivera! ¡Con Cibermédico existe una gran relación! Los pleitos con el comandante Carlos Santiago no van a prosperar, sabe que no tiene aliados, ese es el gran problema de un luchadorazo. Por eso, quiere unirse a los Aico Circus para ver si ellos le hacen el paro, porque ya, mire, de hecho, doctor, de ese cuenta, Corran, le ha pisado el exadrilá, pero lo hizo para saludar y lo demás se los deja a sus aliados. Bueno, pues ahora la situación es completamente diferente. Así como lo platicó Arturo, bueno, pues la situación se está viendo de otra forma, porque los Aico Circus están en favor de Cibermédico, y ya la están haciendo, pero en serio. Tuvo que ir para atrás Conan, y aquí vean nada más ese Zombie Clown, que bien trabajan. Y de seguir así, bueno, pues qué les puedo decir, estos payasos van a seguir invictos, van a seguir arrollando y trabajando de esta forma, doctor Alfonso Morales. ¿Cómo? Es que es increíble, oye, Rivera, es increíble cómo se escuda, vengan, ¿por qué no lucha, Rivera? Porque es el jefe, doctor, ¿qué quiere? ¿Pero qué tiene que llevar de escudo a sus corifeos al perro? Es su heraldo, es el portavoz. Vamos a ver, esta es muy conocida de los Psycho, van sobre Chesman, y su fortaleza le ayuda a no caer, doctor, los antes amigos, Cibermédico y Chesman. Oye, enemigos, vamos a ver, golpe de antebrazo, y este crossline deposita al Superman, brutal, espectacular, sonida de Chesman. Saludos a su señor padre, Arturo Rivera García, una de las grandes figuras del equipo de los Cremas de la América, Arturo. Cuando ese equipo fue bueno, el Titino Martínez. Bueno, pues mira nada más, Cibermédico, 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 Cibermédico. Vaya canto de todo el público aquí en Ecatepec, y estos, estos Psycho Circus siguen haciendo crecer, crecer a Cibermédico de forma indirecta, y pues también de forma directa, cómo no. Así salieron programados, Cibermédicos, buenas noticias, ya tiene amigos, ya tiene amigos, vámonos. No, 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 doctor, doctor, a todos contundentes, no me retobes, por favor. Rivera, mira la paz, es de esta posición, mira. No, por Dios, no alcanzas a precisar con la claridad. Pero Mega Paz, la Leco no la tiene tan grande. Por Dios, por Dios. a ver marones que no confío que fue claro a ver rivera alto secretario particular retóbales fue un mega fauna y eso lo vimos todos incluyendo ustedes tenso y esto que pero le ponen otro el público que está allá hay cosa esto arturo goza esto venga bailamela suavecita y ahora se en contra del hombre importante de la caravana esterar y aquí señores y señores el jefe de arturo ribera garcía secretario particular en tirantes que no sabe sumar restar y multiplicar y es un secretario de finanzas no tirantes que bárbaro ribera yo en mi cargo de vicepresidente voté por él ahí está miren nada más este que es el zorro cristóbal de quevedo conde de sevilla efectivamente señores y señores la catedral de sevilla alberga los restos de cristóbal colom sí señor sí señor ve nada más ve nada más aquí el zorro la situación los circos están en peligro están en peligro ojo mucho ojo porque el foco rojo está prendido el invicto corre peligro corre peligro doctor alfonso morales hay que estar muy pendientes con todas sus barrullerías con todo lo escaposo que sabe que es agua efectivamente efectivamente han dicho algo claro y conciso y consciente por primera vez en tu existencia maravilloso es cierto es cierto sí porque sabes que no te puedo decir gracias tú lo manipulas de una forma brutal ribera como es mas tiro por dios pero esto que tiene que ver doctor con la capacidad del comandante conan ahí